¿Qué tal cómo están Coders? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy nos toca aprender la estructura doY. Para poder entender esta estructura, si seguiste los tutoriales anterior, te darás cuenta que es muy similar a la estructura doY. Colocamos la palabra reservada do, seguidamente que en la parte inferior, esta vez nos toca la condición, en y, y el punto y coma para terminar la sentencia. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a colocar un entero que le vamos a llamar i y lo empezamos en cero. Simplemente vamos a hacer una impresión en pantalla de esta variable i. La incrementamos y decimos que mientras que i sea menor a 5, vamos a imprimir bajo esta condición. Como ustedes pueden notar, el programa se ejecutó correctamente. Quiere decir que la estructura primero ejecuta la sentencia y luego evalúa la condición para volver a entrar al ciclo. De no cumplir, termina la ejecución del programa. Bien, entonces, ¿qué es diferente hay en usarlo con while? Bien, básicamente, eso dependerá de la lógica de tu aplicación. Puedes usar do o puedes usar while como te plazca. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo para que ustedes puedan ver cuándo o no usar estas estructuras. Vamos a borrar esto de acá. Y lo que voy a crear es una variable string llamada opción. Vamos a declarar primero un do y aquí un while. Y vamos a hacer que esto se va a ejecutar siempre y cuando la opción sea mitocode. Si recuerdan, vamos a hacer una clase scanner. Vamos a ponerlo en la parte de aquí, scanner. Vamos a ponerle c new scanner para poder pedir datos al usuario. System.in Importamos lo que nos pide y simplemente acá decimos que opción va a ser igual a ese c.next. Vamos a tener aquí una impresión en pantalla para que pueda ser entendible. Vamos a poner un system.outprintln. Colocamos ingrese opción. Voy a ejecutar el programa para ver lo que sucede. En la parte inferior veo que me dice ingrese opción. Si yo coloco mitocode, la condición es válida. Por lo tanto, vuelve a ejecutar la sentencia. Pidiéndome de nuevo una opción. Coloco mitocode nuevamente y sigue pidiendo la opción. Coloco algo errado y termina la ejecución del programa. Ahora, si esto quisiera trabajarlo con while, aquí vendría algo un poquito especial. Vamos a poner aquí la estructura while. Y en esta ocasión vamos a colocar la misma condición que estábamos haciendo en la parte inferior. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que ingrese una opción. Todo esto en la parte inferior. Ok. Ustedes pueden notar que acá el IDE me manda un error. Me dice que posiblemente que esta variable no ha sido inicializada. Para los que recién comienzan en esto de la programación y especialmente en Java. Estoy tratando aquí de evaluar una condición a través de esta variable. Pero en esta variable quizás le hemos reservado un bloque de memoria. Pero no hemos asociado ningún dato o un valor a esta variable. Por lo tanto, está vacía. Y algo vacío, querer acceder a un método de algo vacío, nos va a arrojar un error. Entonces, nos pide inicializarlo. Lo puedo inicializar en null. Pero voy a tener aquí posiblemente un error conocido como null point reception. Que es uno de los errores comunes que iremos explicando en otros tutoriales. Pero voy a inicializarlo en este caso con un carácter en blanco. Corro la aplicación. Voy a comentar el código de la parte inferior para que no entre este pequeño extracto. Y voy a correr la aplicación. Corro la aplicación y termina la ejecución. Esto es debido a que esto es espacio en blanco. Un carácter así vacío, por decirlo. Y está tratando de igualar a mitocom. Como la condición es falsa, salta el while y por lo tanto termina el programa. Entonces, ¿cómo podríamos pedir para leer la opción? Simple. Hubiésemos puesto esto de aquí. Lo mismo en la parte superior. Y simplemente aquí decíamos esto. Y el programa ejecutaba con normalidad. Colocábamos aquí ingresa opción. Poníamos mitocode. Me sigue pidiendo. Pongo mito. Y termina el programa. Esto ya no sería necesario. Ok, entonces. Pero ustedes pueden ver que he repetido código. Entonces, algo más simple o más ordenado podría ser de la siguiente manera. Podemos ver puesto simplemente esto de acá. Ingresa opción. Y en lugar de la palabra opción, hubiésemos puesto sc.next. Ponemos acá. Equals mitocode. Si es correcto, va a poder continuar con lo que está dentro del while. Entonces, ustedes notan aquí que cuando es conveniente utilizar while y do while. Entonces, mi recomendación es utilicen while cuando sepan que las variables que están en la condición ya hayan sido inicializadas anteriormente. Y utilicen do while cuando quieran evaluar la condición al final. Bien, espero te haya gustado este tutorial. Pequeño, corto, sencillo y muy práctico para entender estas estructuras. No te olvides de suscribirte al canal. Darle me gusta al Facebook oficial. Y te espero en un siguiente tutorial. No te olvides de suscribirte al canal.